Yo no estoy en el altar, a ver, a ver, tranquila Domingo porque estoy transmitiendo en vivo y luego se escucha tu voz, ya Domingo quiere descalificar, este es el primer altar que tenemos amigo, ahorita se van a empezar a conectar, tu vas a ir llevándole esto, sale Adiós, adiós Adiós Se lo tiran a dos. Yo quiero, se lo quieren. Yo quiero, se lo quieren. Yo quiero, se lo quieren. Es que no están bien con todos. Se queda abogando, ¿sí? Se queda para hacer un barrio de aquí. Ya hay que prepararla. Aquí va, mira, aquí me sacamos. ¿Eh? No, para. ¿Se va a hablar? ¿Cómo está? ¿Cómo? ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola amigos, aquí estamos en el Congreso del Estado, los invitados, los que quisieran venir, aquí están todos invitados. Va a andar grabando memos de comunicación social, pero este es el altar que va a ganar el primer lugar, miren. Miren quién está allá, Chico Che y la crisis. Ahí está Chico Che, miren. Ahí está Chico Che, ¿eh? ¿Quién pom pom? Sale amigos, seguimos transmitiendo, tememos. Ahí está Chico Che. Aquí, Chico Che. Aquí está Chico Che. Aquí está Chico Che. Aquí está Chico Che. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué quieres? ¿Acaso quieres que me vaya para dañar? ¡No! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Sí! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No... ¡Gracias! 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 y se muevan cosas aseguradas como nuestra naranja y mi calma. Al fondo hay un pequeño salón que se pone en la necesidad de los otros niños con la fotografía de los amigos. La verdad es que dicen camales, bolotes, bozones, patatas, todos los niños, a base de masa, así como no, hambre de morada. En la parte interior de la calle, con las españolas, hay un pecaje, porque, junto a los testos, los utilizamos en el día, juntos, y se juntaban para las descanso y no descanso. Por allí, se juntaban para que en el pecaje, con los distintos de la parte de este camión. Y sobre el pecaje, con la historia, a través de la democracia, por los humanos, se juntaban con el pecaje, que en el pueblo de los humanos, todas las maneras, a través de los humanos, en el desmayo de los patatas, y en el número de edad, el mes de los dos de la democracia, sin matar el desmayo de la calle global. En los libros de los poblados, dicen que el barco, rompando y vos, es el barco de la memoria, y a uno de los hermanos, 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 a otro, que el juez, de la lucha por, de la desinformación, que es el coche antes de su país. Para salir a todos, pero a veces, los hombres, los hombres, los niños, y las mujeres, los niños, o los niños, de la democracia, que no, por el acuerdo, los niños, de la sociedad, no han participado, que el joven, 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 me dan parte del joven, y yo, te lo d��o la руja. ... ... ... ... ... ¡Así! diputados la presidenta, la diputada Ilia la presidenta diputados con la acción la creencia de la democracia son los niveles que se han tenido en referencia para llegar a lo que es en mi plan con muchas felicidades agradecerle al presidente de la Junta de Coordinación Política la invitación a todos los diputados y aprovechamos para agradecerle también no solamente la defunción que hoy están haciendo de la visión de nuestras creencias de nuestra cultura de nuestra comunicación sino de preservar de este de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de nuestra cultura de nuestras tradiciones y de nuestras tradiciones vamos a seguir vivos en nuestro mundo muchas gracias gracias agradecer a todos la próxima tarde es el secretario de la Constitución del Estado domingo no hay reunión pero no se puede 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 pero vamos a hacer una compañera compañera que se puede en el secretario de la Constitución bueno ay compañera de la Constitución y la compañera de la Constitución de la Constitución por comprobar de la Constitución apavor debajo de en la de , y en la 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 en la 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 El día de la muerte de Chihuahua, el día de la muerte de Chihuahua, era la comiencia que me había conseguido, pero se había comprado como una de las cosas. E ellos se han visto en el camino de la vida de la vida, no ha descartado un conjunto de desnudo que había vivido incluso un comportamiento en el día. El día de la muerte de Chihuahua es una decisión de los canales que se superó la vida. Se ha ocurrido que una vez de la suerte, ahora no quedan las cosas. El calendario testigo de los dos, los conmemoran los días de un comienzo de la vida de esta muerte. Como parte de las organizaciones que se llevan a cabo los estados únicos y en estos estados, se ajusta a la estructura de la edad, a la obra que sigue en un lugar a la obra de los estados activos y virtuales. En México, las organizaciones de la tarjeta de sonidos también se traen a la estructura de la edad. Se conforman en medios básicos donde se tiene la creencia y la violación que vienen a los participantes de la organización 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 de la organización. La organización de 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 la organización Vieras de construcción, pero en la sensación del espíritu, también significan voz y alegría. El sitio representa la nación, iniciante en el barrio, cuyo uso se involucra en el paso de la vida a la vida. El agua queda vida y energía para el camino del fruto. Los platillos son los favoritos de los platillos. La fotografía es de las personas a quienes se dedica este producto. Un grito o un saco para que haya bendiciones. Sal para que el cuerpo no se corrompa y para la protección de los hermanos esquerdos. Y no podemos olvidar, que lo hacemos desde la puerta de la entrada a la sala del barrio. Un grito o un grito o un grito. Hagan su mano de la vida, que nos decimos en el barrio, que nos decimos en el barrio, que nos decimos en el barrio. Muchísimas gracias. Y un aplauso para la explicación de este. Me llamo. Quiero decirle que en esta voluntad, quiero un todo de albauso, porque tiene la fotografía de mi compañero que desafortunadamente el día de hoy no están con nosotros ni de tu compañerero Rafael Azcoyca y Moisés. Ahí te pido un aplauso para sus compañeros. Gracias. 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 Me voy a felicitarnos por seguir comentando las tradiciones. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Muchas felicidades. Bueno, creo que, este, por ahí ya están aquí los compañeros que van a hacer un, este, van a, un pequeño acto. Si nos ayudan tantito a abrir aquí la parte central, por favor Y ahorita vamos con la segunda etapa de los altares del lado derecho Pero mientras, si Domingo nos ayudan por ahí para retirar a los compañeros de la parte central Para ver el evento del Chantolo, por favor Todos si nos pueden ayudar, por favor, por favorcito Van a ser media hora de un evento muy bonito Denos chance, por favor, a todas y todos y todes Si no te enojas Si no dan chance, de aquí de la cámara, tantito para acá, por favor Por favor No, ya no lo dan Compañeros, los medios, ayúdenos ¿Qué pasó, chaparrito? ¿Tú pon el ejemplo para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Sale por allá de aquel lado? Rafa, Quique Diputadas, ayúdenos tantito más para atrás, por favor El escenario, que lo desocupen ¿El escenario? El escenario Gracias, mi vida Aunque se quieran animar a bailar, pueden pasar, ¿eh? Porque yo tengo dos pies izquierdos A ver, a ver, Memo, ¿dónde está? ¿Qué vas a hacer la presentación, por favor? Yo estoy Pero sin mucha... A ver, a ver, Memo, órale Dale, dale Con Tokio Te lo cambio Hola, Benita Dele tantito chance Porque si no, se van a meter todos Por favor Sin todo, podría pasar a los años de la noche Y el año de la noche Y el año de la noche Las fiestas En los días de Juan de San México Por lo tanto Son fechas muy especiales En las que se debía Y el año de la noche Para reflexionar Sobre el día de la vida Y los días de los años Debido a la noche Que se ha ocurrido en el país Esta fiesta se celebra Y el día de la noche Una vez quitada En la Guatánica Específicamente Sua noche ¿Cuál es la noche? No me digo el más grande Ah, viene él bailando Sí Ay, qué padre Los personajes principales Son El materno Es El que dirige el grupo Y porta un cuerpo en vaca Con el punto Llama a la noche Así Vaya Así Vaya La muerte La raza Tenemos lleno el Congreso Gracias a todos Porque acudieron a la invitación La mayoría de los trabajadores De la forma Ya están Los hombres De la semana De Chihuahua Gracias for Gracias. Memo, grabé de allá porque se ve de frente. Chulada de imagen. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos desde la región borneca hasta la huasteca, una enorme diversidad cultural, étnica, paisajística, etótica, y eso se ve reflejado el día de hoy aquí. Y estaba observando porque llegué hace un rato caminando y viendo los altares y me da mucho gusto que también pudieron hacer homenaje a nuestros pueblos originarios de Oaxaca, a nuestros pueblos originarios de Michoacán, y eso enriquece mucho más esta presentación que hacen hoy de altares del día de hoy. Bueno, verdaderamente felicitarlos, primero, por promover este tipo de actividades que mientras las promovamos, nunca van a morir. Y segundo, por difundirlas, no solo entre ustedes, sino a través de los niños que viven muchísimo aquí, con sus papás y sus mamás, porque ellos son la semilla de lo que ellos están viendo a través de todos nosotros. Y ese es el buen ejemplo que debe permear entre todos los varacruzanes. Primero, conocernos nosotros, promover nuestra identidad, hacerla fuerte, porque esta diversidad es la que nos tiene que hacer más fuertes, que es unidos entre todos nosotros. Felicitarnos, y además, invitamos toda esta serie de actividades, no solamente aquí, en el corazón de Alapa y de Veracruz, que es Plaza Llero, sino en diferentes municipios. Vamos a tener en poco más de 30 municipios, catrinas y catrinas gigantes, los que anden en la Ciudad de México, o de ellos familiares en la Ciudad de México. En este momento se está terminando un altar de una de las muchas expresiones veracruzanas, allá en la capital, en el Zócalo. Y vamos a tener dos catrines y catrinas barochas, en representación de Veracruz, también en la Ciudad de México. En el desfile que va a haber el sábado, en la Ciudad de México, habrá un arro decorado, con una de las expresiones también, de esta cuestión multicultural que tiene Veracruz, y que va a representar a Veracruz, también en el desfile en la Ciudad de México. Y aquí, en Plaza Llero, tendremos también un desfile para todas y todos los que quieren venir, participar el sábado, y con ellos se van a inaugurar las catrinas y catrines, que en este cuarto año están dedicados a la cultura de los descendientes. El primer año fueron los arrochos y garrochas, el segundo año fueron los aztecos, el tercer año fueron los dos tanques, y ahora el cuarto año somos el principio cultural de los autodescendientes. Con muchas felicidades, de verdad, vamos, si nos lo permiten, también a promover en nuestra red, para que la gente, los vecinos de toda esta zona, pues también vengan aquí, a la Casa de los Veracruzanos, al Congreso, para que conozcan las expresiones distintas, culturales, que con gran esfuerzo y dedicación, veo que hicieron todas y todos los que trabajan aquí en el Congreso. Muchas felicidades a todos. Bueno, salimos con la segunda etapa, secretario de Hidratales, vamos a ver ahora a la área de administración, de finanzas, una compañera, una compañera, una compañera, una compañera, una compañera, una compañera, y la compañera, una 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 compañera, Saludos. 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 que era ofrecido por los fines de sufrir de aquel proceso que se producía este y otro de los estudiantes representan la guionática para la salud y la salud en el final de este papel o el monstruo dirigido de turma con una base social y que los públicos estudios de la tarde se mueran en la cama ni es amortada ni es popular de la función para conocer en el descanso así como la de la voluntad de los alimentos de la gente como pueden observar en esta presentación la cultura de la población compartimos los amigos de la ciudad que se ha tenido en la educación de los grandes historias enemigas acompañadas de música y de sus familiares que se tienen años y años y años en la ciudad ¡Bravo! 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 Esperemos que le beneficien las candidaciones... ¡Bel! Aquí no van a tener asistencia política sino... ¡Bel! ¡Bel! A usted por decir una cosa que obviamente dije es que todo... absolutamente todo... lo trajimos de la región de Santa. ¡Bravo! ¡Bel! 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 Muchas felicidades. 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 ponen un arco lleno de su pastuchi que se conoce al camino por el cual los muertos regresan al mundo de los vivos. El agua se diluye a la fuerza de la vida y se ofrece a las armas para mitigar el suceso. La sal es el efecto de la purificación de las armas. El incienso y el cobal se utilizan para dejarlos a los espíritus y purificar el ambiente. En las enfrentas y atañas que se incluyen las fotografías de los vinados en los lucas pusimos a compañeros que ya se adelantaron en un exterior. La comida de la ofrenda se engana a la edad por platillos favoritos del final, como los platillos más típicos que son los tomales, apole, azote de olla, calabaza, camote, chilacayote, chayote cocido, también en el paso del tiempo se incorporaron las calabaritas de azúcar, el camote con perecillo, sin faltar las frutas de la región como las gollabas, los plátanos y las naracas. Este banquete se complementa con el pan de muerto, que son panes redondos y de forma de ánimas de hombre con mujeres, y que junto con las cañas, florizan los huesos y los peraños de los finados. Todos los elementos conforman este altar del Día de Marco, es el lago de Pascuart, y en general, la zona del lacustre del estado de Macroachamera. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Trabajando, cortando un pétalo de la flor de cermayón, y la verdad, me congratulo, muchas felicidades. Muchas felicidades, la verdad, pues esta tradición en los lagos, de Cuchero, de Pascuart, pues, la iluminação, con todas las velas, pues es iluminar el camino de los muertos, sobre todo para todos los que se dedican a la actividad de la pesca en el lago, por eso salgan por las noches e iluminen el lago con miles de veladoras para guiar el camino de los muertos y guiarlos a la profesión que fundamentalmente hacen todos a los lados que es pesca, muchos pescan de noche también, veo elementos de la región, inclusive algo de lo que son muy famosos los michoacanos, sobre todo el paracho, es la guitarra y que forma parte de la esencia del michoacano, fundamentalmente así como nosotros tenemos la botana, la tierra lauderos, pues ellos tienen el paracho, y calabazas que es típica prácticamente de todos los muertos, incluyendo esto también de la pura ficha, muchas felicidades, felicidades. Bueno, pasamos ya al último de todos, de Tantoyuca, este es el diputado Roberto Sancorán, el marco y el visito, el perú, los michosacanos, y son marcas de la policía, van a ser el público ahí en el canal, con su nombre se tiene que ver, con su visión. Buenas noches, bienvenidos todos a la fiesta grande de la Pazteca. A la fiesta grande de la Pazteca, este es el rango de los cielos de los frutos, en la celebración de Xaltoro en la Tantoyuca de la Cruz. Xaltoro, palabra del marco, que significa las fiestas de las águilas. En la zona norte del estado de la Cruz, se vive la fiesta grande del día de los cielos de Xistumos. Comenzamos el día 29 de septiembre con la fiesta de Moí, que es la primera fiesta donde se alivierta la tierra, y se apertura las puertas del Vistlán en el día de San Miguel de la Pazteca. La fiesta grande la realizamos el día 18 de octubre, en la fiesta de San Lucas, momento que se cortan los lácteos verdes para se darse una adoración en fechas principales. También se mueve el cacao necesario para la adoración del chocolate. El día 29 de octubre se corta la flor, la flor y otra de semillas de la Pazteca. Y el día 30, los vecinos que no cultivaron, acuden por las mañanas a las plazas adquiridas. Esta última fecha se reconoce como el día de la flor de Cipasucho. Aprovechando aún, adquisiciones frutas y demás artículos en la misma de los pesimadores de la Pazteca y la Cruzana. Así, el resto del día se busca la adoración de los árboles y altares y la preparación de los cabales. Los altares recogen en este caso a mesas adornadas por flores de Cipasucho y mantienen colgados en el punto de cruz originario de la Pazteca y la Cruzana, un colgado representativo de las manos de las mujeres de Paztecas. Se colocan cenas, comida, se coloca sal que ayuda a que el pueblo regrese con bienes y su traslado. El pan, el huevo, el al lado de esta época, representa la fraternidad y bebidas en imágenes de santos. Las mesas son colocadas en lugares arrojados en las casas. Los santos, por su parte, son integrados en los altares. Están hechos de balas del árbol de los hijos, como balas de sol, decorados con la iglesia y con homas de disto, a las que salen los soles, además de Cipasucho, mano de ol, y frutas como magdalena, naranja y plata, que con sus aromas atañen al alma de los sonidos. El arco santifica la puerta del cielo cuando se salen y entran las almas. El papel indicado no solo nos da color a la iglesia de la arena, sino que representa el exército de la iglesia, como uno de los cuatro de los hijos que no están presentes en cualquier ocena. Ojalá es el hecho de Dios gracias a la fortuna de la puerta. Son enemigos que modifican las almas. Las velas son la luz que murió en el camino. Por lo tanto, son un tag de plata. El copal unifica el arco y el agua y el vino y la cerveza es para chiquitarlo a hacer por el camino que corregimos de las almas hasta su hogar. También se colombra una fotografía de las sociedades de surdos, así como una imagen religiosa. Todo esto significa que el arco baño que su familia ha esperado, que vuelvan a su hogar. El 31 de octubre ojena a los espíritus a los espíritus de los niños, en especial el chocolate y el pan, lo mismo que la cerveza y la crema de un pan. El efecto que intentó dar a los espíritus que les trasladarse a la tierra. Los chocolates no pueden faltar. Además, sojena el juguete que se bendiga porque se sienta el niño y la familia que ahora va a levantar. El primero de los viernes, los hombres resultan saltar. Y también, es el momento en que las campanas luchan de la gente, a sus casas, de los siete discos mayores, de los nuevos adultos, que comienzan a llegar a las ganas de todos los viernes, en ambos casos. Las familias los esperan en los caminos regados de Pétalos de Flores de Pecazúchil, Flores y Oya, indicada por ellos mismos, para indicarles la ruta del gato. Los adultos son recibidos por molos de guacolote, bollo, aguardiente, cigarros y tamales, coniendo la fecha de todo aquello. Por el día 2 de noviembre se realiza la desterida de los difuntos, o tamacuanchite. Por tal caso, se llevan las ventas y el árbol con flores disponibles al secretario. Se colocan por algunos minutos en la tumba de los familiares que han aparecido. Una vez terminado el ritual, los alimentos son compartidos y consumidos al disco de la música de los hombres cuartecos. Puentes, velas y calabanzas de las cuadrinas de los demasarados. Al son del violín y la parana, bailan los viejos juntos. Con el regreso a casa termina la celebración, que tendrá que esperar el siguiente año para los muertos de los hijos y los muertos de las viejas callas de La Paseja. En Tampoyuca, Maracruz, donde se va a despedir con la muerte. Con el regreso a casa termina la celebración, que tendrá que esperar el siguiente año. La democracia termina la celebración, que tendrá que esperar el siguiente año. El regreso a casa termina la celebración, que tendrá que esperar el siguiente año. Con el regreso a casa termina la celebración. que es la construcción de invitar a la vida de invitar a la muerte esa canción en donde el día de cuantos el primero y el segundo noviembre se me gustan que se vayan no más somos de los pocos juegos del mundo en donde se les venía la muerte y se les vencía con alegría los días de cuantos vamos de nuevo a la maseca el 31, primero y dos también para acompañarse al gobernador también para ir ayudando a difundir esta voluntaria cultura del norte de la cruz se habla de la muerte de la muerte alta y luego nos va a cruzar en el que es ser una sola cuestión con respetamiento de la presidencia muchas felicidades y a seguir promoviendo invierno conservando la muerte cultura muchas felicidades y que viva la muerte para la invitación la muerte ya venga la cinta se está pasando allá van a tener todos la traje entonces vamos a decir porque son los más programáticos de la muerte de la muerte de la muerte a ver quien va a hablar de este lado yo no quiero yo no quiero no quiero no quiero no quiero porque no ordenador pues no va a pasar la educación de la jana, que no va a ser el grupo de otro, pero parece que yo quiero estar en el programa de la diputada de la diputada de la diputada ¿sale? ¿qué pasó? buenas noches bienvenido secretario de gobierno, diputados diputadas, diputadas gracias por acompañarnos esta esta noche y tengo el honor de presentar el alcan del dios de la zona del santamento de la zona del santamento mis a de mis a de bueno yo soy de la región del santamento y bueno hay condiciones en la vida donde está no puede existir sin la muerte, por eso estoy aquí mi nombre es y dentro de la mitología mexicana soy el señor de los unidades en mi reino llamado a todos a todos los macos que mueren de forma natural fui creado por los dios en el bosque y en el zapuado en el omelio omelio lugar equivalente al cielo ellos pensaron que para valorar la vida habría que creer al dios de la muerte como se puede amar a la luz sin conocer la sopa por eso solo estoy aquí mi nombre es el con un senado que está compuesto por dos palabras mixtlán y el partido de los muertos en esta edad por hoy presentamos como parte de la secretaria de servicios legislativos desde la cultura sapoteca de la mexica de la región de sobramento de la luz el altar está inspirado en el dios de la muerte que guía las almas alfamundo el dios significa tierra por lo tanto se le pinta triunfo a través del maíz frijol garbanzo arroz todo lo que el dios de la muerte está en el municipio de Ignacio de la Llave en el granero del santamento el mejor conocido como la mostequilla aquí en el fondo en el fondo del altar el fondo del altar es el sol floreciendo representa la vida del joven de la muerte está hecho el maíz que es el elemento significativo de la región del santamento aquí se encuentra la virtud que se encuentra como el esqueleto de un humano con la cabela con muchos dientes cabezas en el espado y negro con modos esterales puesto en la vista en la subvenida completa el símbolo central representa el centro del universo y porque para ellos la muerte es como el sol donde el ser humano se hace en el altar y lo bajo cuatro elementos de la naturaleza que es el agua que se encuentra en la vacina el fuego representado por las piedras el aire a través del copal y la tierra representando los granos de las cosechas finalmente el recuerdo que la muerte llega a todas las partes cuando los niños nos esperan la vida pasa como una sobra rápida todos aquellos que fallecen de manera natural llegará a mi hogar no importa si son hombres o mujeres si son de clase asociada o baja todos lo recibiré nos vemos pronto gracias muchas ganas 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 yo felicito mucho a todos mis compañeras mis compañeros mis compañeros porque fue la que ayer empecé a las 12 45 casi toda la mañana y todavía había compañeros que tenía sus patadas de verdad me abrazamos a todos los compañeros que les pareció que están con la presencia ya 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 estamos en el grado con el secretario para dar las posiciones no, no, no ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya pasamos ahí empezamos nos van a tomar dos o tres minutos para tomar la sesión abajo en el sentido mientras que en la literaria clínica aquí acá vamos a pasar y hoy está se me va a dar un placer mejor porque en la arte primer lugar es de la América eso el primer lugar es de la América en este momento van a deliberar a ver cuando los altares es el que se merece en el primer lugar allá va el secretario de gobierno acá está nuestro diputado Casabunta estoy con mi está el diputado también está la diputada Ilia la diputada y la diputada Elizabeth está el diputado Paul ya van a deliberar vamos a ver acá todos los compañeros que se dieron cita que el diputado Faraoni los dos Rafas ya se están tomando la foto los compañeros mi secretario general se escondió esta transmisión del diputado Casabunta agarró vamos a dar una vuelta ya está nuestra diputada Arianna Guadalupe la transmisión de la diputada Chincolera Luz Casarín gracias aquí con el amigo a ver quién gana 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 hermosa doña Lucha como se llama ¿cómo se llama? Mariana la alegría Toñito fuerte en sus altares la transmisión del diputado Casarín hola ¿qué tal? dicen bueno bueno ya el pueblo es un ensayo y ya se decidió vamos a decirlo ya se decidió también vamos a empezar atrás atrás el tercero primero ¿no? si no se cansa de decirle a todos que de verdad no es difícil porque se me quedó cuando hay una compañera que siempre tendría que aflarse y antes que digamos que el mercado tercero segundo primero no lo vea así si no yo pediría un aplauso para todos para todos un ganador 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 entonces nos vamos a dejar a la diputada Cecilia que nos diga quién es el tercer lugar el tercer lugar los quiero felicitar buenas noches a todos de veras hicieron un trabajo extraordinario están padres y si hicimos todos los altares cada uno con sus tradiciones cada uno con sus detalles pero pues si teníamos que sacar primero, segundo y tercer lugar me tocó entregar el tercer lugar el tercer lugar es para 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 biblioteca para biblioteca para biblioteca para biblioteca y los padres de presentativo de la biblioteca y los compañeros de biblioteca son del tercer lugar les damos muchas gracias un aplauso bravo 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 aplauso fuerte somos compañeros de la biblioteca tres mil dólares muchas gracias por participar muchas gracias tres mil dólares muchas gracias muchas gracias de parte del ingeniero que se ha enseñado que es el coordinador gracias a todos muchas felicidades felicidades bueno aquí me va a tocar en el segundo lugar ¿a dónde se va? ¿cuánto es el billete? cinco mil dólares cinco mil pesos segundo lugar segundo lugar domingo te descalificaron utilizaste flores auténticas segundo lugar segundo lugar para la secretaria de administración y finanzas yo sé que tú levantas todo ven ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡No lo tengo que tratar! Se convirtió en el primer lugar, tenía la obligación de ir al Palacio de la Gobierno de la Comisión Amparo Vicente. ¡Pero que sepa! ¡Sale! ¡Sí! ¡Sale! ¡Felicidades a todos! ¡Y muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Sale! Le toca al secretario dar el primer lugar. El primer lugar es para... Bien, el primer lugar... Primer lugar... ¿Qué dice el público? No, el América es muerto, no va a venir a visitar. Primer lugar, los compañeros de asuntos legislativos. La Secretaría de Asuntos Legislativos. La Secretaría de Asuntos Legislativos. Raquel... ¡Bravo! 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 ¡Muchas felicidades! Un aplauso, compañeros de asuntos legislativos. ¡Bravo! 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 Primero y segundo lugar tienen el compromiso, me dice el diputado Casarín, de ir a colocar ahí en Palacio, el altar, así que van a tener ahí algo de trabajo. Un aplauso para todos, todos son ganadores, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y a disfrutar y destacar el día de muertos. ¡Bravo! 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 En este momento ya están los tamales, chancas, chucoletes, todo. En el restaurante, en el restaurante. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!